Te amaré Te amaré cada vez que la luna te mire de lejos Te amaré recordando esos besos tan tiernos Te amaré Te amaré cada vez que la luna te mire de lejos Te amaré recordando esos besos tan tiernos Te amaré cada vez que la luna te mire de lejos Te amaré recordando esos besos tan tiernos Te amaré Te diga a mi cama que ya no te reclame Te amaré Te amaré cada vez que la luna te mire de lejos Te amaré recordando esos besos tan tiernos Te amaré recordando esos besos tan tiernos Te amaré Así que sepa que de mi mente yo he de borrarte Te amaré Así que llena que a la fuerza no volverá a mirarte Te amaré cada vez que la luna te mire de lejos Te amaré recordando esos besos tan tiernos Te amaré cada vez que la luna te mire de lejos Te amaré recordando esos besos tan tiernos Te amaré Te llegué y te logre y de mi vida hay otra parte Te amaré Yo lo borré y yo lo borré y no vas a ir a buscarte Te amaré cada vez que la luna te mire de lejos Te amaré recordando esos besos tan tiernos Te amaré cada vez que la luna te mire de lejos Te amaré recordando esos besos tan tiernos 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 Te amaré recordando esos besos tan tiernos